Ayer en una sesión del Ilustre Consejo Universitario se aprobaron las elecciones de rector y vice-rector para el próximo 13 de septiembre. Es competente la Corte de llamar a fijar la fecha, esta fecha era competente, pero lo manda el INCUS. Ahora recién asumió su competencia porque intruyó un tribunal. Entonces yo le digo una cosa, es clarismo del estudo orgánico y lo está diciendo el tribunal. Está vigente la convocatoria, la competencia de la Corte, es inapelable. Ella lo está haciendo conocer nomás, aquí dice, ponga el conocimiento, y hay un fallo del tribunal, de justicia y de la Corte, es inapelable. Estamos pidiendo, en otras palabras, respaldar las elecciones, con una resolución. No. Ya han firmado, como lo dijo el licenciado, más de 46, dos cartas, y que están presentes aquí ahorita todos los delegados en este consejo.